¿Pueden creer que su humilde servidor jamás ha viajado en avión? En el video de hoy vamos a viajar a la ciudad de Medellín y como les acabo de comentar, es la primera vez que yo viajo en avión, jamás lo he hecho obviamente venimos con la compañía del señor Johan, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa gente, todo bien? Oye, vean, hoy sí me lo traje a pasear duro Claro, ya rompimos los cielos Este obviamente va a ser de nuevo un epic vlog, los que están de moja Los que están pegando duro Los que están pegando, los de los accidentes, los de las lloradas Hace poco subimos un video que gustó bastante, así que vean, los llevamos a otra ciudad Claro, vamos a ver cómo nos vemos y comporta Medellín Mejor dicho papá, las neas de Bogotá en Medellín Ah bueno Ahora sí papá, blogueando en los aviones Luisito Comunica, ¿quién te conoce? Ah bueno, ¿quién te conoce Luisito Comunica? ¿Quién te conoce Coreanos Muebles? ¿Quién te conoce? El Rubius ¿Quién te conoce? Juan Chose Yo no sé, yo no sé, pero esas alas de este avión se ven como cascaditas ¿Ven como la tonián? Sí, este avión está viejito, parce, este ya pasó por la tonero Sí, claro, este ya lo remacharon varias veces Sí, este ya pasó por varios talleres, parce, eso me asusta Pero pues no pasa nada No, no pasa nada, vamos, relax, aquí no van a ver lágrimas No, acá no está Jiscano para que llore Uy, perro Uy, se siente vacío No, 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 no Uy, este tío, ¿por qué no te vas? Uy, ¿por qué no me mereces? Uy, no. Uy, este man lo lleva acostado, pa. ¿Qué es eso? Uy, qué chingada. Uy, no. Yo no sabía que este era de acrobacias. Uy, no. Este es un vuelo acrobático, pa. Un vuelo artístico. Tal vez empieza a hacer trompos. ¿Me volvió el estomado? Sí, sí, sí. ¿Se asiste vacío? Sí, un poquito. Bueno, gente, realmente esto fue muy rápido. Esto fue un abrir y cerrar de ojos. Más o menos 25 minutos. Ya estamos próximos a aterrizar. Y de verdad que estoy muy, muy sorprendido de lo rápido que fue. En serio que para los que sean viejos seguidores del canal sabrán que yo un día, hace más o menos un año, hice la ruta de Bogotá-Medellín en bicicleta. Me demoré 30 horas, parce. 30 horas. O sea, yo, yo sé la tierra que hay desde Bogotá-Medellín. En serio que yo sé que eso es lejos, parce. Y esto se me demoró 25 minutos. Eso fue lo que más me sorprendió. De verdad. La primera parada del día es para desayunar. Vean nada más, desayuno bien paisa. Ah, no la habíamos mostrado a Alison. Saluda, Alison. Hola. Ella no la habíamos mostrado porque tuvo que venir en otro avión. Ella se fue aparte. Nos vinimos solo Johan y yo. ¿Cómo debe ser? Vean el desayuno de Johan. Eso es un almuerzo. Eso es un almuerzo. Hasta más, almuerzo y comidas. ¿Cómo se llama? ¿Un montañero? Un montañero. Apenas. ¿Cómo yo? Un mero montañero. Vean. Una arepa gigante. La arepa es como... Arepa gigante, aguacate, queso, huevo y... Pan, yuca, ahogado y carnes mechado. ¿Pan? Sí, ahí decía pan. Trozos de pan, algo así decía en la carta. Y aguapanelita. Y ya. Como para sentar. Sí, ahorita toca un postrecito. Una gelatina. Y yo, esto que realmente no sé qué sea lo que hay aquí adentro. Esto es como huevos con champiñones. Creo que es lo que hay acá. Ahora, ahorita al final le hago la toma diciéndole. Bruce, Bruce, Bruce. Uy, Johan, eso está hartísimo. Esto yo ya... Yo ya he desayunado dos veces hoy. Pues está rico. Se supone que les iba a hacer una toma mostrándoles si Johan era capaz de comerse todo. Pero me distraje unos segundos y vean. El man ya se está comiendo, es mi plato. Acabó lo de él y yo no pude con lo mío y vean. Me echó una mano. Usted es de muy buen comer. De muy buen. Es que es feo dejar comida. Yo por eso no me gusta que nadie deje comida. Para usted dejar comida sí es un pecado. Eso es un pecado. Pero usted es un extremista. Yo soy un radical. Bueno, gente. Ahora vamos para Campo Valdés. Vamos a grabar otro video que no va a ser parte de este que ustedes están viendo. Sino un videíto aparte. Ya lo verán. No sé si ya lo vieron o si lo van a ver. Entonces, en este momento vamos allá y vamos por este túnel que es el más largo de Sudamérica. Vamos a ver cómo nos va. Esperemos que todo salga bien. ¿Cómo vamos Johan? ¿Yo manejo bien o qué Johan? Lo veo un poquito temploroso, como nervioso. Claro, es que no manejo con regularidad. Entonces, la falta de práctica. Pero papi, lo quiero concentrado. Los ojos en la pista. No, las dos manos en el volante. Listo. Así. Y corralas ya para adelante como señora. Eso. Que el pecho peque. Con todo respeto a las señoras, ¿no? No se vayan a ofendir. Sí, claro. Bueno, gente. Ya terminamos de grabar el video que les comentamos anteriormente. Por eso, pues, no supieron nada más de nosotros. En este momento ya estamos lejos. Lejos de Medellín. Estamos en Guatapé. Como ustedes están viendo, atrás de mí, pues, está la represa. Y ahorita, pues, vea, papá. Vamos a montar en barquito. En barquito. Vamos a ver cuánto cuesta la montada. Vamos a entrar a la represa. Acá en estos barcos. Que, pues, es uno de los grandes atractivos turísticos acá de Guatapé. Y vean la lista de precios. El barco turístico que es como el bus. El más clásico vale 20 mil. El planchón 20 mil. Acá ya, pues, está como algo más privado. Lancha de lujo. Lancha rápida. En fin, vean. Acá están los precios. Ahí lo están viendo. Es la primera vez que yo vengo. Y, parce, mi sueño es ver a Jefferson Cosio. Ah, no mentiras. Pero sí está una chima, vean. Está severo. Andar en una motico de esas sería una chima, la verdad. El lugar es bastante grande y muy lindo. Esperemos no caernos porque yo, la verdad, ni idea de nadar. Listo, papá. Nos vamos ahora sí, vean. Este es el de nosotros. Este es nuestro bus. Un Suzuki. No sé si alcanzan a ver allá. Un Suzuki 115. Ay, papá. Puro motor de NKD. ¿Se imaginan cuánto vale una casita de estas? Vean. El guía nos acaba de comentar que esta que están viendo era de amparo grisales. ¿Se imaginan cuánto vale el métrico cuadrado de esa casita? Para la construcción de esta represa se inundó un pueblo llamado El Peñón. En este momento estamos pasando sobre él y por eso se construyó esa cruz, en honor al antiguo pueblo. También nos han comentado que muchas de las propiedades que podemos ver, que son casas realmente muy lujosas, de realmente muchísimo, muchísimo valor, pues algún tiempo pertenecieron a muchos narcotraficantes. Y pues, parce, realmente no me extraña porque son terrenos realmente muy, muy grandes y pues bueno, actualmente ahí hay casas muy hermosas, muy grandes. Bueno, gente, como ven, ya nos bajamos del bote este, la verdad el recorrido estuvo una chimba y, parce, ya estando aquí no me puedo quedar con las ganas de probar un jet ski. Eso sí, no sé si voy a poder grabar porque se me quedó la GoPro, se me quedó la GoPro en la camioneta, en el carro y pues no tengo que grabar. Esta cámara obviamente no la puedo llevar porque es muy grande, así que bueno, vamos a ver si logro sacar alguna toma de pronto con el celular o algo así, porque pues con esta cámara imposible. ¿Está listo Yojitan? Sí, claro, con toda. ¿No se lo esperará? No. ¿Por qué? No, pues yo estaba allá con mi llamo, no pensé que estuviera averiguando esto. Sí. Ah, ¿con toda de una? El mocho. Ahí vamos a ver cómo no, acá si me caigo no me raspo. 6200 hectáreas tiene toda la represa y Johan me estrella, uy, es que soy César perua tembado, ¿verdad? Qué pasa, pero es que usted frenó en seco, ¿verdad? Las motos ni siquiera tenían frenos, parce, vean. Vean, vean el espacio que hay y Johan me estrella, uy, no. Pero, pero va a seguir, pero va a seguir, loco, ¿verdad? Acá se ve muy severo, vean. Uf, en serio, en serio, es enorme, parce. Ahorita nos dijeron que tenía, de verdad, más de 6200 hectáreas, entonces, parce, impresionante. Y también, impresionante el nivel de casas que hay en ese lugar, parce. Uf, loco, no tengo ni idea de cuánto valdrá una casita, parce, pero, uff, loco. Jefferson Cocio, si es que vende esas publicidades caras, papá, porque para comprarse una casita aquí, vean, vean esto. Ya que estamos hablando de eso, aprovecho esta oportunidad para decirles que, por favor, me sigan en Instagram. Vean que yo nunca los molesto, pero, por favor, sigan en Instagram. Vean que me ayudaron un montón para vender historias, a ver si por lo menos, por lo menos me puedo comprar un botecito de madera, parce. Como ven, pues vinimos a la piedra del Peñol, que, parce, que piedrota. Estoy averiguando que la piedra tiene más de 220 metros de altura y esas escalonitas que ustedes están viendo tienen más de 700 escalones. Obviamente, por cuestiones de pereza, no vamos a subir porque, uff, parce, está alto, en serio, 700 escalones son muchos. Les comento que en unos días tengo el proyecto de comprarme mi primer carrito, me voy a comprar mi primer Renault 4. Estoy entre el Renault 4 y el Renault 12, no sé, como para los acarreos y todo ese tipo de cosas. Entonces, hoy voy a aprender un poco de cómo se hace un cambio de aceite. El cambio de aceite para un carro se debe hacer cada 5.000 kilómetros y se cambian tres cosas. El filtro del aire, el filtro del aceite y, obviamente, el aceite. Lo primero que hay que hacer es revisar el nivel, que, bueno, creo que todos hemos visto, se saca esta cosita de acá. Y, pues, acá lo muestra, ¿sí ven? Acá está, este punto es el máximo, entonces debe estar, pues, en el máximo, es lo más conveniente. Si se baja de este punto, pues, su vehículo, su vehículo le falta aceite. Primero se suelta el filtro del aceite, que está por aquí arriba. No sé si alcance a ver, señor Johan. Sí, ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve. Vamos solo a aflojarlo un poco porque si lo suelto todo, chorreamos la cámara. Ay, marica, me quedé un poquito, pero no, no está tan caliente. Hombre. Se orinó. Empezó a salir, ahora sí. Me chispeé hasta a mí. Se chispeó la cámara, bro. Ya prende una taponada. Este es el filtro del aire, como ven, ya estaba un poco sucio. Se cambia cada 5.000 kilómetros también. Y es muy importante cambiarlo para que no se aumente el consumo de combustible, ya que estos carros, pues, son de inyección electrónica. Que se combina el aire y la gasolina. Y si entra muy poco aire, se aumenta el consumo de gasolina. Entonces, hay que cambiarlo. Para el almuerzo de hoy, vinimos a un restaurante ubicado en Envigado, llamado La Gloria de Gloria. Es bastante conocido, es un restaurante de comida típica. Y tiene que ser muy bueno porque, parce, llevamos una media hora haciendo fila y hay bastantes personas. Nos han comentado que los platos son bastante grandes y por esa razón, Johan apostó 50.000 pesos a que es capaz de comerse una bandeja paisa seria. La seria de Doña Gloria. Sí, que con entrada, plato de morcilla, como un plato de frijoles, el seco y un chicharrón. Y un chicharrón, lo más conocido es el chicharrón, que parce, ese es un chicharrón como mi brazo. En serio, es muy grande, ya lo estuvimos viendo. Así que vamos a ver si Johan se lleva esos 50.000 pesitos. Yo creo que sí, yo estoy confiado. Johan, usted lleva toda la vida entrenando para este día. Hoy llegó mi momento, hoy debuto. Hoy llegó el momento de debutar en la profesional. Yo veré, papá, usted sabe que esto es difícil de lograr. No es llegar, sino mantenerse. Así es, y lo voy a hacer. Gracias, profe. Bueno, gente, ya nos trajeron la comida. Ya pedimos tres bandejas paisa porque, bueno, Johan va por esta, vean. Yo les dije, yo les dije que esto era enorme, vean. Ponga su brazo ahí, Johan, por favor. Vean, es como un brazo. Sí, es como un brazo. De verdad, sin exagerar. Es como un brazo, es como un brazo. Y cada plato viene con su porción de frijoles, morcilla, arepa y limonada. Entonces, ¿cómo la ve, Johan? Nada, yo puedo. ¿La ve posible? Sí, yo la ve muy posible. Ya me convenzo más. Porque, pues, ya saben, ¿no? Si se come los frijoles, la bandeja, la morcilla y la arepa, se gana 50 mil. Vamos a ver si el muchacho lo logra. Yo le tengo fe a mi pollo. En estos momentos, Johan va bastante bien. Ya se comió muchísimas cosas. Es que este man, de verdad, come muy rápido. Y en cuanto al sabor, a mí todo me ha parecido que está bien, ¿no? Todo está rico. Está bueno, está bueno. Lo que no entiendo es por qué tiene ensalada y papa francesa. Sí, es una bandeja paisa con papa francesa. Rara ahí, pero todo está muy rico, de verdad. Aunque en estos momentos no hemos probado el chicharrón. El chicharrón es lo último, ¿no? Johan tiene la técnica siempre de que la proteína se la come de últimas. Sí, va de últimas, va de últimas. Primero es todo lo que es arroz, el principio, todo eso. Según yo, y de últimas la proteína es esencial. Ahí vamos, ahí vamos. Definitivamente este man es un loco para comer. O sea, vean, ya tiene el plato prácticamente limpio. Solo le falta el chicharrón. En cambio, Allison y yo, vean, vean todo lo que nos queda. Apenas puede terminar los frijoles. Esto fue una apuesta bastante sencilla, la verdad. No, te va a faltar el chicharrón, no. No ha acabado, no ha acabado, pero esto ya parece una victoria. Vamos a ver. Claro, no, no, no. A menos que sea tragante, esto ya lo gana. Pues vamos a ver. Estas arepitas en... Uy, es que esas arepas están secas. 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 Muchachos, te voy a tener la cámara. No estoy cuidando. Bueno, ya estamos aquí en la recta final. Quedan solo cuatro pedacitos. O sea, yo le saqué todo. De toda la cremallera. Uy, pero no, ya estoy mal. Ya estoy... Baila, ya esto está... Esto está paso de casa. ¿Se le subió la grasa a la cabeza? Claro, ya me subió la tensión. Uy, no, esto estaba duro. Era mucho chicharrón, pero pues... Ahí vamos ya para terminar. Madre, como si me los... Yo creo que me los puedo acabar, pero no. Me siento mal. Este man, de verdad, es un monstruo para comer. Le quedan dos. Le va a ayudar con el último, porque... ¿Cómo está? No, mal. Yo estoy que voy para el baño a vomitar, la cincera. ¿En serio, en serio? Sí, no, estoy mal. O sea, me lo acabé de orgullo. Muy hombre. Pero esto no es bueno para la salud. Yo creo que aquí para el hospital. No me siento bien. No estoy viendo lucecitas, pero no. Esto está duro. Es que verdad, es bastante grasa, güey. Es un kilo de marrano. Ah, sí, ya nos dijeron que es un kilo de chicharrón en cada bandeja. Entonces, este más se comió un kilo. Alison y yo, güey, no pudimos. Hay que ver un pedacito. Antes me guardé para ayudarle el último, güey. Sí, no. Entonces, me fue más. Me gané 50 mil, pero no. Eso es como dijeron por acá. Eso es para los medicamentos, porque... Para el taxi, aquí a urgencias. Claro, estoy muy mal. Bueno, gente, como vieron al final, Johan sí lo logró. Y creo que muchos de ustedes se deben estar preguntando por el precio de semejante bandeja. Y pues cada bandeja cuesta 50 mil pesos. La porción de carne, el chicharrón, el chorizo, todo eso, con su porción de fríjoles. Y una bebida tiene un costo de 50 mil pesos. Así que no es tan barato, pero realmente todo estaba muy rico. Y en cantidad, parce, no hay ninguna, ninguna queja. ¿Johan está malo? No, estoy mal, me sentaron. Mucha comida, mucha, 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 mucha. ¿Siente que va a vomitar? Sí, siento que va a vomitar. Mira, me trajeron la bolsa, por si me dan ganas en el carro, claro. Mira esa bolsa. Claro, porque es que para esa cantidad de comida... Claro. Claro, sale para el mercado. Bueno, gente, ya casi se acaban nuestros días en Medellín. En estos momentos, como están viendo, estamos en el aeropuerto próximos a abordar. Bueno, realmente falta un buen rato. Llegamos como a las 7 de la noche y volamos a las 10 y hasta ahora son las 7 y 40. Nos falta un buen rato, por eso estamos acá, chirriando. Y realmente, pues bueno, todo estuvo excelente. Bueno, dije el aeropuerto de Medellín. Y Medellín no tiene aeropuerto, ¿no? Y déjeme decirte que este aeropuerto... ¡Flo! Con todo respeto, pero este aeropuerto parece el terminal. El terminal del sur de Bogotá. ¡Qué pena, no! Discúlpenme, Medellín es hermoso, pero... Pero el aeropuerto es una de esas cosas que se podría mejorar.